Las manifestaciones emocionales de duelo pueden ser ira, ansiedad, muchas personas se ponen muy ansiosas. De hecho, tengo pacientes que les dan ataques de ansiedad al grado que las tienen que internar, que es parte también del miedo de vivir sin esa persona muchas veces. Culpa, puede haber mucha culpa por lo que hicieron o no hicieron, dejaron de hacer. Hay soledad, shock y pues mucha tristeza. Conductuales sería aislamiento social. Muchas veces la gente en duelo se aísla, no quiere saber del mundo, no quiere interactuar con nadie. Me refiero a estar sola, creo que no es muy recomendable, pero así pasa. Cambios en la rutina de la persona, muchas veces no te quieren ni levantar, no se quieren bañar, no quieren comer, no quieren salir. O sea, si iban al gimnasio, si iban a, este, tenían, no sé, se reunían con unas personas para la lectura de algo, no. Este, dejan de hacer todo eso. Entonces empieza a cambiar su rutina. Por ejemplo, hay visitas frecuentes, puede haber visitas frecuentes al lugar donde está esa persona que está descansando ya, ¿no? Hablar continuamente de la pérdida, hablar continuamente del fallecimiento de esta persona o de esta persona. Eso pueden ser, este, algunas manifestaciones conductuales. Mira, se recomienda, siempre se recomienda para vivir un duelo sano, permitir que las emociones fluyan. Es lo que yo les digo a mis pacientes, este, si tienes ganas de llorar, llora, llora lo que tengas que llorar. No te limites, ¿no? Porque muchas veces, y es pésimo, pero muchas veces lo que hacen es decirte no llores, no llores, ¿no? Por favor, no llores o sé fuerte. Tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que poder con esto. Pero, ¿por qué tienes que ser fuerte? Aparte, para ser fuerte, pues necesitas gestionar tus emociones, necesitas manejar tus emociones. Si tienes ganas de llorar, llora lo que tengas que llorar, saca la tristeza, saca el dolor, ¿no? Para poder tener un duelo sano, ¿no? Porque si te empiezas a reprimir y no saca lo que sientes, hasta, es más, hasta el enojo lo puedes sacar. Si no lo sacas, pues obviamente se puede hacer un duelo complicado, ¿no? Y entonces ahí sí ya va a ser mucho más difícil que puedas procesarlo. Por eso es importantísimo sacar la ira, no te estoy diciendo pégale a la gente. No, no, no. Hay formas de hacerlo, ¿no? Vete al gimnasio, haz más ejercicio y sacas todo tu enojo, esa energía negativa que traes, ¿no? Buscar apoyo, apoyo social. Todas tus redes de apoyo, tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, no sé. Buscar esas redes de apoyo. No aislarte precisamente, sino buscar, socializar, platicar, convivir, ¿no? Hacer actividades físicas, cuidar tu salud física, este, permitirte el recuerdo, ¿no? Te permitirte recordar a la persona. Muchas veces dices, no, ya no pienses, ya no pienses, ya, olvídalo, ¿no? Ya no está, ya, ya no. No, ¿por qué no? Por supuesto, permitirte el recuerdo porque esa persona todavía vive en ti. Vive en tu recuerdo, vive en tu historia de vida, ¿no? Entonces, permitirte recordarla. Este, puedes expresar todo lo que sientes de forma creativa. Quizá, este, con dibujos, con una carta, en expresar, expresar todo lo que sientes, ¿no? Y buscar también ayuda profesional. Cuando uno siente que no puede, que lo que está viviendo le rebasa, es bien importante buscar ayuda profesional. Bueno, mira, la terapia que más recomiendo es la terapia psicotanatológica. Esa es la terapia que más yo recomiendo. Pero también sirve, puede servir el EMDR. Puede servir la psicoterapia transpersonal. También es una de las que puede servir. Este, el psicoanálisis. También. Esas terapias. Pues no, mira, este, los bebés no experimentan ningún duelo. Porque todavía, una persona, a partir de los siete años de edad, un niño, a partir de los siete años de edad, a partir más o menos de esa edad, es cuando, cuando puede dimensionar que, que, o entender que la persona ya no va a estar, ¿no? Porque un niño, pues es, tiene una imaginación impresionante. Entonces, puede pensar que va a regresar, que no sabe lo que es la muerte antes de esa edad, ¿eh? Este, no sabe lo que es la muerte. Pero ya a partir de los siete años, ya puedes platicar con el niño y decirle, pues, que, hablarle con la verdad. O decirle que esa persona ya no va a regresar, porque muchas veces los padres, es que está durmiendo, es que se fue de viaje, ¿no? Hablarle con la verdad, dile que la persona se murió, que la gente se muere, ¿no? ¿Te acuerdas su edad? La gente se muere, que ya no regresa. Pero, este, sí, a partir de esa edad, y todas las personas pueden experimentar el duelo. Bueno, este, mucha, mucha gente acude a tanatólogos, pero que no tienen una formación psicoterapéutica. O sea, que son personas que, que de hecho no tienen ningún estudio, tomaron un diplomado en tanatología, y acuden a ellos, y es desastroso, porque no tienen el expertise, no tienen la experiencia. Gracias.